Himno 358, Padre a tu tiempo 4 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 Bendito Dios mi nombre, Señor, Cristo vive, a su nombre, amén. Bueno, su palabra va a estar en Salmo, y clama a tu amor, la sangre del Cristo tiene fe, siendo el fin, hasta el fin, si nos encontramos, vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo de su Santo Espíritu, alabar a Jehová, en buscar su nombre, dar conocer su obra en los pueblos, cantarle el Padre, el Salmo, hablar de todas sus familias, gloria y su santo nombre, alegre sea el corazón de los que nos buscan a Jehová, buscaba el corazón de su poder para vivir en su boca el 5 todos juntos acordado de la gracia que había hecho el 1 de Dios y el 1 de su boca amén, Cristo vive a su nombre, amén al coro lloré a Dios, gracias Señor himno 88 quiere ser libre de vicio 1, 2, 3 quiere ser libre de vicio en el mar en tu aire en mi nube quiere cantar la victoria por él por siempre lucharé hay poder si, si, cuando de Jesús el 1 de su sitio hay poder si, si, cuando de Dios la sangre te bendió hay poder si, si, cuando de Jesús devocarlo en su rito al poder si, si, cuando de Dios la sangre te bendió hay poder en la paz en el mundo vamos si, cuando Dios es el 1 de suerte 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 Con la sangre que ven yo Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder Con la sangre que ven yo Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder Con la sangre que ven yo Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder Con la sangre que ven yo Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, sí, sin igual poder Con la sangre que ven yo Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó